Hola, soy Jorge Aldea y estoy aquí para agradecerle públicamente a esta señora, mi mamá. Fue ella la que desde muy chico me decía, Jorge anda y tómate la leche. Y sé que no fue nada fácil y que tuvo que postergarse de muchas cosas. Pero en mi casa nunca faltó la leche. Cuando era cabro y me crié inmortal, ella me decía, Jorge tómate la leche. Cada patada que aguanté sin lesionarme fue gracias a esos consejos. Antes de entrenar, anda y tómate la leche. Y quiero agradecerte por tu sacrificio, tu esfuerzo y todo tu amor. ¿Y sabes lo que le dije al arquero cuando hice aquel gol? Oye, pelado, tómate la leche.